Por medio de las redes sociales, un ciudadano de Paita en Piura logró captar en video un objeto volador no identificado en un hecho que se hizo viral en redes sociales y que también fue reportado por Latina Noticias. En el video que ha sido difundido tanto en Twitter como en la casa televisiva, se aprecia una gran figura brillosa, la cual por su apariencia boide y grande se asemeja a lo que todos conocemos como un platillo volador. En ese sentido, quien firma la grabación comienza a decir que se trata de un ovni avistado en la región piureña. Ciudadanos de la zona de El Faro, donde se ha visto el ovni, piensan que se trata de una nave alienígena y aseguraron que no es el primer caso que tienen en su localidad. Según Anthony Choi, experto en la materia, las autoridades como la Fuerza Aérea del Perú deberán esclarecer si se trató de alguna nave que se transportaba por la zona. Asimismo, descartó que se trate de algún globo aerostático o un tipo de nave pequeña, pues no hubo casos previos que avalen tal confusión. Asimismo, Choi recordó que en el año 2014, en compañía de History Channel, una producción viajó a Piura para investigar temas de ovnis en la región de Paita. OVNI en Paita, OVNI en Paita exactamente... ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? 5 y 53. 5 y 53. OVNI en Paita. OVNI en Paita. Se registra OVNI en Paita. 6 y 53. OVNI en Paita. Aquí estamos en la subida de Tepe. Estamos en la subida de Tepe. Estamos aquí esperando y se ha detectado un OVNI. Estamos acá con las bellezas. Allá está el OVNI, el OVNI. Este es el OVNI. Ya se va desapareciendo. Y tú, ¿qué opinas sobre este reciente video difundido en las redes sociales de un usuario que grabó un supuesto OVNI en la ciudad de Piura? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!